Hola, siguiendo con los videos del ZCAT, ahora les voy a presentar la configuración de la máquina porque está compuesta. Bueno, primeramente les voy a enseñar cuántos ejes tiene, cómo mide. Supuestamente en la base tiene un encoder que le permite dar 360 grados de libertad. También contamos aquí con dos movimientos lineales, el eje Z y el eje X y Y, que es el mismo porque pues le da la vuelta. Y tiene un último eje que es el del palpador, donde se da la vuelta y quiere también el palpador. Entonces tiene el encoder, tiene otro encoder aquí y tiene dos escalas. ZCAT cuenta con una pantalla táctil, que es similar a la iPhone 5, donde tiene aquí para programar, muy fácil, a base de iconos. Cuenta con una, en la base tiene una batería de litio, que es como las de las laptops, son baterías inteligentes, son muy duraderas. Puedes tenerlo funcionando como cuatro horas seguidas y no pasa nada. Y puedes usarlo también y esté conectado, como yo te lo tengo conectado ya, no hay problema. Cuenta con cuatro motores para medir, para hacer los movimientos y con unos cloches. Esto sirve para que yo pueda manejarlo así, cuando están desencluchados los motores, yo puedo manejarlo sin problema. Y cuando se comprometen los motores, les conoce la medición automática y hacen ellos todo el momento. En otro video se los voy a mostrar. Tiene el cable Ethernet, que es para comunicación con la computadora. Este también puede ser a base de Wi-Fi, no más que el cable Ethernet, como quiera se puede solicitar el Wi-Fi, no hay problema. Y pues tiene controlador embebido y un software embebido de medición, que puede ser, este mediciones de ángulos, de diámetros, de líneas, de conos, esferas, lo que sea. Aquí, y se le puede agregar un software de CMM completamente, con gráficos y CAD y todo el rollo. Es extra. Como que ya les voy a explicar más adelante a detalle cada uno de ellos. Ah, se me olvidaba. Cuenta con un palpador TP20 de la marca Remixion, estándar, que lo puede hacer en ciertos lados. Sólo que aquí se le agrega una, tiene un palpador con el Stylus vertical y se le agregó la horizontal, que puede dar vuelta. Por eso no necesita el destrello, porque pues ya, con el giro, se pone el destrello. Y eso es todo.